Hola seres pensantes, soy Martín y estás Orgullosamente Nerd. El éxito de la especie humana cede en gran parte a su capacidad de transformar, transportar y utilizar la energía disponible. De hecho su evolución se vio condicionada a su habilidad de crear y manipular el fuego a través de los organismos vegetales disponibles prácticamente en cualquier parte de la superficie. Le permitió espantar a sus depredadores, le brindó seguridad, luz, calor, le permitió cocinar sus alimentos, necesitando menos energía para digerirlos. La evolución modificó nuestros sistemas digestivos haciéndolos más eficientes y toda la energía sobrante fue hacia lo que nos hizo sobrevivir y ser la especie dominante de este planeta, nuestro cerebro. Las energías renovables también fueron fundamentales en nuestra historia. La energía solar siempre nos dio luz y calor, pero también se usó para cocinar alimentos, la energía eólica para surcar los mares y hacer funcionar molinos, junto con la hidráulica. Estas fuentes no estaban siempre al alcance, pero nos volvimos bastante buenos entendiéndolas, prediciéndolas y aprovechándolas. Todo venía bien hasta que pasó. La primera revolución industrial. Descubrimos como especie que la capacidad calorífica de la vida vegetal era inferior a la del carbón mineral, y éste había sido acumulado por la naturaleza durante miles de millones de años. Y descubrimos nuevas formas de utilizarla. Y ni hablar de la segunda revolución industrial, donde descubrimos que la naturaleza no solo nos había estado guardando energía, sino que la había estado compactando y refinando en forma de petróleo y gas natural, para que sea más eficiente, más fácil de usar y más barata. Rápidamente descubrimos nuevas formas de transformarla y utilizarla de nuestro beneficio. Nuestros números explotaron. Nuestra población aumentó más rápido que nunca en la historia. Mejoró nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de vida. Pero sin darnos cuenta, adquirimos una nueva capacidad que nunca habíamos tenido. La de modificar nuestra atmósfera. Nuestra dependencia de la tecnología es parte de lo que nos hace humanos. Pero creamos un monstruo. Nuestra sociedad depende de los combustibles fósiles a un nivel fundamental. Y matar al monstruo de un día para otro sería prácticamente un suicidio. Pero nuestra tecnología avanza rápido. Y descubrimos nuevas formas de aprovechar la energía que siempre estuvo ahí, alrededor nuestro. Represas hidroeléctricas, plantas de energía atómica, paneles solares, turbinas eólicas, energía mareo motriz. Pero toda nueva tecnología, en principio es costosa. Pero a medida que nos volvemos mejores y aprendemos más sobre ellas, los precios bajan. Las represas hidroeléctricas son una de las fuentes de energía más eficientes. Grandes represas fueron construidas, pero ese es uno de sus mayores defectos. Grandes y muy costosas paredes de concreto deben ser construidas para domar un río. Grandes áreas se deben inundar destruyendo cualquier ecosistema que exista en la zona. Y ríos simplemente no existen en todos lados. Pero como dije, nos volvemos mejores con el tiempo y la tendencia actual es hacia la microhidráulica. Pequeñas plantas de bajo costo y bajo impacto al medio ambiente. También descubrimos cómo aprovechar la energía de los volcanes y los océanos. Grandes plantas geotérmicas hay en Filipinas, El Salvador, Nicaragua e Islandia. La mareo motriz tiene un potencial enorme, pero su aprovechamiento está todavía en la etapa experimental. La planta más grande se encuentra en Rans, Francia, y su impacto medioambiental fue muy grave. La energía nuclear es la más controversial, ya que genera desechos, pero estos por lo general no son liberados a la atmósfera. Se siguen construyendo plantas de energía nuclear, a que algunos países como Alemania tienen planes de abandonarla por completo. Todas las plantas son de fisión nuclear. Se trabaja en países como Francia, Estados Unidos, en el desarrollo de plantas de fusión nuclear. Pero crear un sol en miniatura y controlarlo no es nada fácil. Se dice que estamos a 50 años aproximadamente del aprovechamiento comercial de este tipo de energía. Pero, ¿por qué no usar el reactor de fusión nuclear que tenemos sobre nuestras cabezas? De todas las energías renovables, la más prometedora es sin duda la energía solar. Si algo hemos probado en las revoluciones industriales, es la capacidad de producir ítems cada vez a mayor escala y a un menor precio. Y los paneles solares no han hecho más que aumentar su cantidad, mejorar su eficiencia y bajar su costo desde 1980. Y en los últimos años, el descenso de los costos fue drástico. En el 2016, el precio de la energía solar bajó alrededor de un 75%, volviéndose más económica que el carbón. Grandes parques de energía solar térmica y fotovoltaica se construyeron y se están construyendo en todo el mundo. La generación de energía eólica no se queda atrás. Alcanzó la paridad de la red en Europa en el 2010 y en Estados Unidos en el 2016. Es decir que cuesta lo mismo o menos que el resto de los tipos de energía. Solo lo limitan su costo inicial de instalación. Y, como en el caso de la solar, los caprichos del clima. Nuestra limitación para almacenar energía producida por estas caprichosas fuentes de energía para los momentos de mayor demanda, es uno si no el mayor limitante para este tipo de energías. Pero las baterías eléctricas siguen el mismo camino que los paneles, aumentando su capacidad y disminuyendo su costo. Ya tienen un nivel competitivo. Además que tecnologías revolucionarias, como las baterías de grafeno y las baterías de electrolito sólido, prometen revolucionar la industria. Aumentando enormemente la capacidad de almacenamiento y reduciendo significativamente el costo. También, una empresa llamada la CAES, desarrolla un método para almacenar energía comprimiendo aire dentro de montañas. Y liberándola en los horarios pico para recuperar la energía, logrando almacenar grandes cantidades. Logros están haciendo. En Dinamarca, por ejemplo, solo el 7% de la energía es de combustibles fósiles. Y durante los picos de producción, logra cubrir todo su consumo solo con energía eólica. E incluso exportar a otros países. En Alemania, es común que el Estado le tenga que pagar a los usuarios para que usen electricidad. Sí, sí, como lo escuchan. En los horarios de mayor producción, el costo de la electricidad baja hasta el punto de alcanzar valores negativos. Lo que los alemanes ven reflejado con boletas de luz más bajas. La generación de energía en Suiza se divide entre la hidráulica y la nuclear, ya que no posee combustibles fósiles. A la cabeza de la producción de energías renovables está China. Paradójicamente, el país más contaminante del mundo. Pero está en la vanguardia del cambio. China es un monstruo insaciable de energía. Es el país más poblado del mundo. Pero con uno de los consumos de energía per cápita más bajos. Y no planea quedarse así por mucho tiempo. Si van a ser la primera potencia mundial, tienen que aumentar su producción energética drásticamente. En el 2017 se construían dos plantas de generación de energía a partir del carbón por semana. Alcanzó su pico en el 2017. Y comenzó a descender. Recientemente canceló la producción de 100 plantas de carbón en favor de las de energía solar. China actualmente cuenta con más de 400 empresas fotovoltaicas y produce el 23% de los paneles solares del mundo. Por el otro lado, la actual primera potencia mundial, la mayor dependiente del petróleo y la que genera la mayor contaminación per cápita, se salió del Acuerdo de París. Que establece medidas para la mitigación de la emisión de gases de invernadero. Y tiene un presidente que niega que el calentamiento global sea algo real. Bueno, hasta ahí llegó el video. ¿Cuál ganará? Hagan sus apuestas. En los comentarios. Si te gustó el video, compártelo. Si querés ver más videos como este, suscríbete. Abajo te dejo los enlaces a mi Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue Orgullosamente Nerd. Hasta la próxima. ¡Hagan sus apuestas!